Ya va a ver de la luz, ya va a poner un rato. Igual que cada mañana Juan recorre, la calle a paso dinero, de nuevo a pedir trabajo en la puerta del andillero. Con tan solo veinte años ya conoce muy bien el palo y no sirve de nada con los cursillos y los EF pasan de largo. Maripa trabaja en el hospital, acaba reventadita y ve que está amaneciendo. Y aunque quiera, no se puede arrepentir de lo que él y yo estudian. Porque a veces le firman algún contrato en el turno que nadie quiere. Y luego se cruzan de madrugada y en unos minutos hablan de su pena y de su amor. Y yo estoy seguro de que alguno, si se lo encuentra una mañana, junto en la acera compartiendo su dolor, piensa, fíjate en esos muchachos, esta juventud no vale nada. Un niño que está borracho y su novia que va drogada. Gracias. 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 Gracias.